El día de hoy vamos a Nueva Italia, no, obvio no, vamos hacia Lázaro Cárdenas, para de ahí dirigirnos a donde Delia García. Ah, el bejuco. El bejuco, porque somos hippies y surfers. No, sí, bien. Pero no, 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 no. Que hay en el bejuco, nada, estamos huyendo de la civilización y que hay ahí, pues unas cabañas donde no hay luz eléctrica ni señal de celular y además cuestan 500 pesos la noche. O sea que somos hippies surfers pobres. Mi vieja es acá muy playabaja Si quiere parar por unos mangos O sea que muerta de hambre Vamos a robarnos Mangos del manglar Minche novia mañosa Que tengo ya vio como Somos unos playabajeños ¡Mamame! ¡Mamame! ¡Mamadura! Bueno, dámelo Ya no quiero ¿No? ¡No, sí! ¿Está bueno? Está buenísimo Es que manguiza, ve O sea, aquí pasamos y hacemos puré de mango A ver, espérate ¿Cómo se ve que mi vieja viene de la isla? Está acá en modalidad playa baja ¡Qué suculento mango! ¡Suculento! ¡Chingón! ¡Llegamos! ¡Woohoo! ¿O no? Bueno, está padre, ¿no? Donde nos vamos a quedar Según habían visto, chingón ¿Qué pedo? ¿Dónde estamos, güey? ¿Qué hace ahora? ¿Qué hacemos? Yo digo que es aquí No ¿Por qué no? Pues porque... Se abrió un cartel, ¿no? No No No, por ahí en el... Pues ya, reversón No, man Mi coche no está entendiendo nada Parece que es este pendejo, papá ¡Ya! ¡Sí, sí, sí, papá! ¡Cállate! No estaba tan difícil No estaba tan difícil Ya llegamos Ahora hay que caminar Camine después Ahora sí ¿Qué tranza en las travitas? ¡Presa, no! Está hermoso Le echaste un super pedo Y no tuviste Pero estaba yo solo O sea, ¿por qué vas a donde estaba yo solo? ¡Qué oso! O sea, estar acá a gusto pedoreándote Y que llegue tu novia, ¿sabes? Como no había nadie Decidimos encoderarnos Después de una buena puesta de sol Y unas tomas artísticas Que seguramente algún día estarán en el MoMA Valiendo millones de dólares O por lo menos Pues valdrán en nuestros recuerdos Hemos decidido que no queremos que nos pase Todas las películas que sube la marea Y se quedaron atrapados Como que ya se siente que está subiendo Bueno, para chequearnos y hacer la estupidez Vamos a ir por las cosas Hoy sí cotorreamos, ¿no? La verdad es que Lo que se hizo el día de hoy Pues no es apto para internet Proyecto maluca El día de hoy Hemos decidido salir a caminar Vamos a ir con Juan Carlos Y Arleth, su novia A conocer el rancho Paraíso Escondido Es el rancho del padre de Juan Carlos Un tipo acá, visionario Me voy a poner tenis Ahí está Juan Carlos Arleth Francisca Vamos de excursión Si se van a caer Avisen para grabarlo, porfa O sea, no importa que se caigan El problema es que no me digan Cámara No seas mamón Esa cosa, güey No seas mamón ¿Cuánto mide? Por lo menos 10 metros, ¿no? No mames Esas espinas Ya están Un jule Como que le muerdes El... Ajá Chica ¿Ya? Sí Es como esta pulpirre Ah, está bueno, ¿eh? Están ricos, ¿eh? No, pues gracias Está como de a 4 moscos por minuto Que matas Como si hubiera un mosco aquí, ¿no? Sí Sí Sí, te lo maté Aquí está Yo quiero uno Estoy real este lugar Este lugar ahí Para bajar una chela Me pondría un ping-pong Y un billar Que me voy a chingar ese cuarzo Hasta veo como le hago Y lo voy a meter Y lo voy a entusar ¿Te caíste? Dale, no lo grabé Ya no me caí Si paraíso sí es Es escondido también Esta es la cabaña de tu jefe, ¿o qué? Presón, ¿no? Tu cabañita acá Increíble Este lugar está irreal, güey ¡Está poca madre! X, ¿no? Voy a mi cabañita Ojalá Llevamos una champañita Unas bocinitas Y unas palomitas No hay señal, ¿eh? Aguas, nomás te aviso Paraíso Pérdida Escondido Las brazas del infierno No hay señal 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 de regreso, cruzar por las mismísimas brasas de la vera, tanto de correr tan rápido que los pies ni toquen la arena así, como la blagartita que se siente. Nos dimos cuenta que aquí es un lugar donde estas madres dejan su antiguo cascarón y ¡pum!, salen renovados. Nos damos cuenta que estamos en un lugar de transmutación. Güey, yo acabo diciendo un pedo súper profundo de la transmutación y tú pensando en hacer pantorrilla. Aguanta, ¿no? O sea, no todo es el ejercicio, coach. Tranquila, coach. Estoy filosofando un pedo muy cabrón, coach. X, ¿no? Estás acá, en la cocina, ya te vas a tu cabañita y tienes acá tu jacuzzi biribidú para echarte un rato así a ver el mar. Ya si te hartas de estar en el agua pues ya te vienes para acá, ¿no? Herrero águila. Jaguar. Ah, sí. Esto fácilmente se podría confundir, ¿no? Con un águila. ¡Ah, claro! Uy, pues tiene plumas. Jajaja. 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 Cuando pensaron que todo era perfecto, todavía había algo más. jajaja. Jajaja. La mujer más bella del mundo a su lado. Jajaja. ¿O sea el más afortunado del mundo o no? O hay algo más verga que esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!